mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que aunque estaba previsto que fuera el próximo miércoles cuando los hijos de Shakir y Gerard Piqué abandonaran Barcelona, hoy lunes su madre ha puesto rumbo a Miami junto a los pequeños, tras unas semanas en Europa, donde la cantante ha disfrutado de diferentes eventos en Londres o París, finalmente ha abandonado Barcelona, la colombiana ha aprovechado su corta estancia en España para arreglar algunos asuntos que tenía pendientes, su visita ha sido más rápida de lo esperado y es que el equipo de Europa Press ha podido ver a Shakira junto a sus hijos en el aeropuerto, de vuelta a su nuevo hogar, la familia abandona la ciudad con Dal con una gran sonrisa y sin contestar a las preguntas de la prensa, sin confirmar si este viaje es una vuelta a casa y si está feliz de poder estar junto a sus hijos, Shakira se ha dirigido al control del aeropuerto, dando las gracias a aquellos que le han deseado un buen viaje, no sabemos si será dentro de poco cuando los niños vuelvan a pasar unos días junto a su padre o por el contrario si será Piqué quien visite Miami en las próximas semanas, por el momento ambos se están organizando a la perfección para poder dividir el tiempo junto a los hijos de la manera más equitativa posible, de hecho ahora según publican los portales de entretenimiento en España lo último que se supo de Shakira era que tenía que ver con un supuesto descuido de Gerard Piqué con sus hijos y la pronta reacción de la cantante quien viajó a Barcelona a recogerlos, conforme relata Chains Gerard Piqué dejó a los pequeños con sus abuelos Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, esa situación comentan en redes habría representado un descuido de los pequeños, lo llamativo es que horas después en cumplimiento de lo acordado Shakira llegó a Barcelona para llevarse a los menores, eso a juicio de fanáticos fue una reacción contundente.